El naranjero se alimenta principalmente de frutas. Algunas las tritura y tira la semilla y a otras las traga enteras. Come también hojas, pimpollos y flores. A los frutos del ombud los tritura y rara vez los traga enteros. ¡Suscríbete al canal! 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 El naranjillo es un arbusto nativo de fruto globoso, amarillo cuando madura. Traga entero los frutos de naranjillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!